Confía en mis palabras, confía en mí, confía en mis palabras, no puedo estar sin ti La soledad me mata, el silencio atormenta, la idea de estar sin ti, la verdad me revienta Confía en mis palabras, confía en mí, confía en mis palabras, no puedo estar sin ti La soledad me mata, el silencio atormenta, la idea de estar sin ti, la verdad me revienta Confía en mis palabras, yo no lo quise hacer, un malentendido, tú debes de entender Por favor entiende, no puedo estar sin ti, por favor entiende, sin ti no puedo vivir Tú sabes que te amo con todo el corazón, y también tú sabes que tienes todo mi amor Si los dos sentimos, amor por el otro, por favor regresa, quiero mirar yo tu rostro Oír tu linda voz, diciendo que me ama, decir que yo también, tú respondes que me ganas Terminar de hablar, con un beso y un abrazo, decirte al oído que de verte no me canso Con un beso que fallé, que el error fue grande, fue tan grande que nunca, nunca voy a perdonarme Confía en mis palabras, confía en mí, confía en mis palabras, no puedo estar sin ti La soledad me mata, el silencio atormenta, la idea de estar sin ti, la verdad me revienta Confía en mis palabras, confía en mí, confía en mis palabras, no puedo estar sin ti La soledad me mata, el silencio atormenta, la idea de estar sin ti, la verdad me revienta